Musu, musu querida, inmaculada todo el día, musu querida Si quieres unas cejas pobladas como estas, lo primero que vamos a hacer es utilizar un jabón de glicerina el que yo utilicé para este vídeo, es de la marca Color Beats y con una brocha de Sephora me lo apliqué y me limpié el excedente, ahí está todo lo que usted necesita, o sea, te lo cepillas y listo Ok, la técnica es utilizar o cortar la ceja primero, utilizar primero corrector, bordear y después rellenar Estoy utilizando esta brocha plana de mi set de brochas y el corrector de la marca de L'Oreal Voy a comenzar primero bordeando la parte de abajo de la ceja, cuidadosamente, para que me quede como que bien recto Ah, por cierto, el tono que utilicé del corrector infalible de L'Oreal es el tono vainilla Y bueno, comienzo como a rellenar poco a poco Porque me gusta también esta técnica, porque a lo mejor una persona que tenga una ceja muy poblada cuando se vea ya la ceja como bordeada, no aplicas tanto producto para que no quede tan oscura Aunque igualito me quedó oscura Pero esa es la idea de esta técnica Ahora con una brocha plana simplemente difuminamos Con una técnica de punteo, así como lo estás viendo en el video Ahí yo quería como difuminarlo súper bien Y en la parte de arriba voy a utilizar un corrector un poquito más oscuro A veces lo dejo más claro, todo depende del dramatismo que le quiera dar Ese es de la marca Ruby Rosé, que creo que es una, no, es una marca de Brasil Y bueno, vamos a hacer lo mismo, bordear Incluso dejando espacios donde a lo mejor no hay pelito pues O sea, como darle ese diseño de la ceja Entonces bueno, de igual manera, ahí volvemos a difuminar con una técnica de arrastre hacia arriba Y la paleta que voy a utilizar es esta de la Profusion Esta estuvo en Venezuela, creo que hace como dos años Súper pegada, todo el mundo la utilizaba Y yo la llegué a tener como que varias veces Y bueno, es la que voy a utilizar Mira, el tono que me coloqué al inicio Pensé que no me iba a quedar tan rojizo o tan cálido Y al final me quedó súper cálido Viendo ahora el video hubiese elegido el último tono Pero a menor saturación Entonces lo que hago es que cargo un poquito la brocha en el pincel biselado Y comienzo a hacer una técnica de arrastre de abajo hacia arriba Menor cantidad, la idea es como que sea un degradante O sea, como que sea de menor saturación a mayor saturación al final Igual yo sí quería que me quedara como una ceja un poquito dramática Es lo que estaba buscando Siento que es lo que me va mejor cuando grabo tutoriales Con el tema de las luces siento que es lo que sale más bonito O cuando me quiera hacer maquillajes así dramáticos También es lo que se ve mejor Entonces bueno, ahí simplemente estoy rellenando el arco de la ceja A mí me gusta una ceja algo redonda y un poquito recta Pero bueno, hay gente que le gusta más arqueadas, más finas Todo depende Y simplemente estoy rellenando Rellenando los huequitos Y que quede al final Si me gusta que quede opaco Porque cuando no lo rellenamos suficientemente opaco A veces se ve raro porque se nos ve como que la parte del final Como calva Como que nos falta pelito Pero es porque no aplicamos lo suficiente Yo diría menos cantidad al inicio, más cantidad al final Y después lo que hice fue sellar con esa sombra mate Que mira, me gustó bastante Casi nunca la había utilizado Lo que sería el arquito de la ceja Para después poder proceder y hacer mi maquillaje de ojos Entonces bueno chicos Eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy Espero que les haya gustado un montón Que les haya parecido algo fácil Con un producto low cost Que lo hayan disfrutado mucho Si les gustó compártanlo Coméntenme allá abajo Que producto low cost utilizas en tu país de procedencia Y nos vemos en un próximo video Dale like Suscríbete Comparte Deja un comentario Todo eso Todo eso Chao Besos Bendiciones Y abrazos Bye 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 Bye